Hermanos, hermanas, paz. Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. 23 de diciembre, viernes, hermanos, hermanas, el río que desemboca en el mar se torna cada vez más profundo, ya entrando en la profundidad del océano, la profundidad del mar. Allí termina. Es una imagen hermosa que me encanta. También nosotros vivimos como este río, navegando, navegando, hasta llegar a la profundidad de Dios. Somos el océano infinito del amor, de la paz, de la alegría, de la felicidad, de la plenitud. Somos caminantes hacia la plenitud. 23 de diciembre, viernes, estamos en el mes más hermoso del año. Busquemos lo más hermoso que un ser humano pueda buscar, hermanos, hermanas. Eso es lo que queremos en este mes de diciembre, llegar o bien, si no llegamos, que se acelere, que deseemos llegar. En este mes de diciembre, si no llegamos, pues que haya un deseo inmenso de llegar. Porque el deseo acelera la presencia, hermanos, hermanas. El deseo acelera la presencia en la vida espiritual. ¿Y por qué no en la vida natural? La madre que desea inmensamente ver a su hijo, ese deseo se lo comunica interiormente, telepáticamente. El hijo lo siente en su corazón y quiere hacer algo para volver a ver a su mamá. El deseo acelera la presencia. Que deseemos, deseemos la iluminación. Que deseemos el despertar. Que deseemos el estado de gracia. Que deseemos el estado de santidad. Que deseemos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el deseo acelera la presencia. Hermanos, hermanas, aprovechemos al máximo estos días. De que nos quedan, ya hoy viernes, sábado. El domingo ya es el nacimiento, 25 de diciembre. Vivámoslo intensamente. Alegría, regocijo. Y queremos, hermanos, hermanas, también llevarle alegría y regocijo a la provincia más empobrecida de República Dominicana, Elías Piña. Que en esta te consigamos el dinero suficiente para construir por lo menos 200 casas dignas, viviendas dignas. Y no solamente las viviendas, sino el trabajo, el medio de producción, la cooperativa. En fin, nosotros, la Fundación Futuro Cielto está apostando por el desarrollo integral de Elías Piña. Y eso es fácil lograrlo, hermanos, hermanas, con un gesto de solidaridad. Un dólar. Si 10 millones de dominicanos damos un dólar, ya son 10 millones de dólares. Animémonos, hermanos, hermanas, hagamos este gesto de solidaridad. Y esto es una vez al año. Una vez al año. No todos los días, ni todos los meses. El que quiera, claro, puede hacerlo. Nosotros buscamos lo que es una vez al año. Buscamos que todos y todas. Recordemos que la belleza está en el conjunto. Un dólar, 53 pesos, 54 es dada. Pero si 10 millones de seres humanos dan el dólar, son 10 millones de dólares. Recordemos la imagen del árbol. La belleza del árbol está en las hojas. Una hoja insignificante, pero miles y miles y miles de hojas dan la belleza al árbol. La belleza está en el conjunto. Que seamos bellos y bellas los dominicanos y las dominicanas, aportando un dólar para el desarrollo de la provincia más pobre. Que todos tengan un techo digno. Que educación de calidad. Salud de calidad. Y el cuido del medio ambiente, de la madre tierra. Nos alegramos en Navidad. Llevemos la alegría a miles y miles de pobres, hermanos y hermanas. Miles y miles de pobres. Contaba el activista número uno de la Fundación Futuro Cielto, Domingo Abreu. Que una niña, que la mayor alegría de ella fue haber celebrado la Navidad en el ancho de la Guardia. Primera vez en su vida que celebra la Navidad con el sentido cristiano, católico, el compartir. Esa niña pues empezó a llorar. Eso es lo que queremos, hermanos y hermanas. Llevarle la alegría a los pobres de Dios. Llevar la alegría a los pobres de Dios. Y esa alegría es tan fácil, ¿verdad? Con un gesto generoso de un dólar. Pero muchos, muchos y muchas. Como me decía una colombiana que colabora con nosotros en Miami, con esta fundación. Y dice, fray, aquí lo importante es el volumen. El volumen. Eso es el volumen. Nuestra ecuación, mucho, poco, igual a más. Ustedes se imaginan 100 millones de latinoamericanos, incluidos Estados Unidos, que den el dólar. Ya son 100 millones de dólares. Trabajemos, hermanos y hermanas, para que esta idea se expanda, se universalice y llegue a cada ser humano del universo. Ese ser humano se sienta motivado. Solidarizar, globalizar la solidaridad, expresión de San Juan Pablo II, de los papas. Globalicemos la solidaridad, la mejor forma de combatir la pobreza. La mejor forma de combatir la pobreza es globalizar la solidaridad, dar un gesto, hacer un gesto solidario una vez al año con un mínimo aporte. La fundación pide solo un dólar una vez al año. Pero muchos, 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 muchos seres humanos. Bien, hermanos y hermanas, estamos comentando un texto sumamente denso, un texto orante, hermanos y hermanas, la oración de Jesús. Y ayer hablábamos de la hora. Ha llegado la hora y nos detuvimos, hermanos y hermanas, en la hora que nosotros andamos buscando. Sabemos que la hora de Jesús fue su Pascua, sobre todo su muerte en la cruz, una hora sumamente extraordinaria. La tres de la tarde, una hora que ha quedado ya marcada en el corazón del cristiano, sobre todo el cristiano católico y ortodoso, que celebramos esa liturgia solemne, nuestros hermanos evangélicos se pierden de todo eso, esa liturgia del viernes santo, Dios mío, qué belleza. Es una razón, hermanos y hermanas, una razón amorosa, una razón de amor, para que nuestros hermanos evangélicos vengan a la iglesia católica, para que disfruten de tanta belleza que ellos desprecian porque desconocen. Qué belleza la liturgia de la semana santa, hermanos y hermanas, qué belleza, pero ellos se pierden de todo eso. Entonces, la hora de Jesús, su hora es la hora de las tres de la tarde, el viernes, la hora de la redención, la hora del dominio del bien sobre el mal, la hora de la derrota del diablo. El diablo fue derrotado totalmente el viernes a las tres de la tarde, que ya sabemos que es la hora de Jesús. Pero nosotros buscamos otra hora, hermanos y hermanas, que es el efecto de la hora de Jesús, porque claro, nosotros llegamos a la iluminación, al despertar a la santidad por la Pascua de Cristo. La Pascua de Cristo, la Pascua de Jesús. Y en la hora de Jesús, la humanidad es redimida. Pero sabemos que la Pascua incluye su dolor, la Pascua incluye su muerte y la Pascua incluye su resurrección. La resurrección, hermanos y hermanas, la resurrección, donde nace el hombre nuevo. Entonces, es fruto de la hora de Jesús que podemos globalizarla y hablar de la Pascua. La hora de Jesús comienza, digamos, en ese manito y concluye con su resurrección. Con su resurrección. Entonces, es fruto de esa hora, hermanos y hermanas. Esa hora produce la hora que nosotros andamos buscando. Es la hora de la iluminación. Es la hora del despertar. Y es la hora que nos permitirá reproducir a Jesús. Porque solo los santos, hermanos y hermanas, y santas, reproducen a Jesús. ¿Y quién es el santo? El iluminado, el hombre despierto, la mujer despierta. El hombre en estado de gracia, como María Santísima. Por eso hay que darse prisa, hermanos y hermanas. Nosotros no vamos a reproducir a Jesús hasta que nos llegue la hora. La hora del estado de santidad. ¿Quién de nosotros puede decir con Pablo, imíteme a mí como yo imito a Cristo? Viviendo en adulterio, enojo, violencia, malas palabras, sin vida de oración. Luego no ha llegado mi hora. Porque yo no puedo decir con Pablo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. En el amor, en la entrega, en la pureza. La pureza. Porque no es solamente imíteme a mí como yo imito a Cristo en el apostolado, por ejemplo. Pablo fue un apóstol, ¿no? En todo. Hombre puro, casto, obediente, orante. Es una vida. No es solo un aspecto. No es solo la pobreza. No es solo la castidad. No es solo la obediencia. Es en todo. La humildad. La humildad. Entonces, hermanos, hermanas, pidamos a nuestras constelaciones de amor que aceleren la hora. La hora nuestra, la hora que deseamos nosotros, es la hora de la iluminación. Cuando mi conciencia, cuando mi esencia se haga conciencia. Cuando yo diga Abba con los mismos sentimientos de Jesús, cuando todo mi ser vibre y danse, y danse con todo el universo y más allá del universo creado, danse con Dios. Entonces, busquemos esa hora, hermanos, la hora de la iluminación. La hora, repito, cuando mi esencia se hace conciencia. Cuando mi verdad eterna se hace conciencia. Cuando mi identidad sobrenatural se hace conciencia. Esa es la hora que buscamos. Cuando yo sé quién soy. La luz, wow. Eureka. La iluminación. Por fin sé quién soy. Hijo de Dios. Entonces, el saber quién soy, hermanos, hermanos, esa verdad, por fin, tendrá incidencia en nuestras vidas. Porque eso es lo que buscamos, hermanos, hermanos, antropológicamente hablando desde la Biblia. La verdad más profunda del ser humano, y esa es la enseñanza de nuestra escuelita. La verdad más profunda del ser humano es que es hijo de Dios. Esa verdad es más verdad que la verdad que yo existo. Esa verdad es más verdad que la verdad que yo soy un hombre. Esa verdad es más verdad que la verdad que yo soy un ser humano. Y esa verdad es más verdad que la verdad de que yo soy Fray José. Ahora, esa verdad tiene poquísima incidencia en mi vida. Yo peco. Mi oración es floja. Yo me enojo. Hay envidia en mi corazón. Luego, yo no estoy viviendo según mi esencia. Los hijos de Dios no pecan. Los hijos de Dios viven en la adoración, en la obediencia, en el amor, en la fe, en la esperanza. Luego, hermanos y hermanas, busquemos esa hora, démonos prisa. En este mes de diciembre, el mes más hermoso, que llegue la hora, la hora de la iluminación, del despertar, de un salto verdaderamente cualitativo. Por fin mi esencia ha aflorado a mi conciencia y yo soy un hombre despierto. La mujer, una mujer despierta. Esa mujer sabe quién es, hija de Dios, y actúa según quién es. Entonces se cumple en esa mujer, en ese hombre, lo que dice Juan. Los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque han nacido de Dios. Y por fin diremos con Pablo, imíteme a mí como yo imito a Jesús. No soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Por fin un hombre está reproduciendo la misma vida de Jesús. Por fin una mujer está reproduciendo en la historia la misma vida de Jesús. Démonos prisa y lleguemos a la hora y que nuestras constelaciones de amor intercedan y aceleren la hora. La hora de la iluminación, la hora del despertar, la hora del estado de santidad. La hora más urgente en el devenén de la historia en este siglo XXI. El estado de santidad. Adoremos a aquel que ha hecho posible esa hora. Jesús con su pasión, muerte y resurrección, nos ha dado el hombre nuevo, la mujer nueva. El hombre despierto, la mujer despierta. Que nacen de la Pascua de Cristo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de su amor, en la plenitud de su poder, en la plenitud de su divinidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita el planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado 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 Jesús en ti confío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.